Renta básica de emergencia de por lo menos un salario mínimo legal vigente por seis meses para 30 millones de personas en condición de pobreza, vulnerables y afectados por la crisis. Moratoria en el pago de créditos hipotecarios y de consumo, en el pago de los servicios públicos, agua, electricidad, internet, gas durante cuatro meses, prohibiendo el corte de estos. Vamos a hablar un poco sobre el tema de la renta básica de emergencia. Cuando el gobierno colombiano, el presidente de la república, le ordenó al pueblo colombiano encerrarse en las casas para evitar el contagio con el virus, no le resolvió un problema fundamental y es de que iban a vivir esas familias encerradas sin poder trabajar, sin tener ingresos, sin tener ahorros. Estamos hablando de nueve millones de hogares en Colombia en condiciones de pobreza y en condiciones de vulnerabilidad. Es decir, que confinadas e indefensas en sus casas, si no reciben un apoyo del gobierno y del estado, pues padecen hambre y se van a desesperar y se van a tener que tirar a la calle para buscar el sustento y se van a enfrentar entonces al contagio. Eso ocurrió. Nosotros lo previmos y presentamos un proyecto de ley con 54 senadores de nueve partidos políticos, creando una renta básica que le decía al Estado colombiano. Usted tiene la obligación de entregarle a esos hogares el sustento. Entrégueles durante tres meses, cada mes un salario mínimo a cada hogar de 877 mil pesos. Repito, a nueve millones de hogares pobres y vulnerables, cerca de 30 millones de personas. ¿Por qué el Estado? Pues porque el Estado ordenó que se encerraran y les dijo, ustedes no pueden trabajar, tienen que cuidarse allá encerrados, no pueden salir. ¿Y por qué el Estado? Porque el Estado le pertenece al pueblo colombiano, porque esos ingresos del Estado son los impuestos que todos pagamos y porque es función del Estado. En la Constitución está consagrado como un deber del Estado proteger la vida y la vida digna del pueblo colombiano. Además, porque esa Constitución dice que estamos fundados en el espíritu de la solidaridad y la primera necesidad que tiene que atender el Estado es la alimentación del pueblo. Por eso dijimos que hay que crear esa renta. El gobierno no quiso aceptar ese programa. Tampoco las mayorías del Congreso en el Senado de la República permitieron que el proyecto de ley pasara. Pues lo vamos a volver a presentar ahora el 20 de julio. Y lo vamos a presentar con una adición de dos meses más, porque los tres meses ya pasaron. Y vamos otra vez a una situación de confinamiento. Entonces, vamos a presentar un proyecto de ley para nueve millones de hogares, 30 millones de colombianas y colombianos. Un salario mínimo por hogar de 877 mil pesos durante tres meses. Y los dos últimos meses, para cinco meses, la mitad de ese salario mínimo. Esa es la renta básica de emergencia por la que estamos abogando 54 senadores de la República en justicia con el pueblo colombiano al que no se le puede confinar y condenarlo al hambre. Eso es una indignidad para este país. Los recursos del Estado primero para alimentar al pueblo colombiano. Un cordial saludo para todos los sindicalistas y las sindicalistas que a esta hora están en sintonía de este gran especial de la Central Unitaria de Trabajadores del 20 de julio. Mi nombre es Jorge Gómez, soy representante a la Cámara por el Polo y por Antioquia y quiero enviar un mensaje de respaldo irrestricto al pliego de peticiones de emergencia que ha elevado el Comité Nacional de Paro al Gobierno Nacional. Incluso la bancada de oposición toda va a radicar este 20 de julio en la instalación de las sesiones una constancia de exigencia al Gobierno Nacional para que se siente urgentemente a negociar estas demandas que son importantísimas para atender esta pavorosa emergencia. Y especialmente estamos comprometidos con el punto 2 del pliego de emergencia, el punto que habla de renta básica. Ya presentamos un proyecto en la legislatura pasada que la mayoría hundió, pero que vamos a insistir en él. Hoy más que nunca está claro que se requiere una renta básica para todos los ciudadanos. Garantizar que todos los ciudadanos tengan al menos un salario mínimo. No se trata de regalarle un salario mínimo a todo el mundo, sino garantizar que todos los que no tienen ingresos tengan por lo menos un salario mínimo para su familia, se haga moratoria de los créditos hipotecarios y de consumo y se suspende el pago de los servicios públicos para que podamos pasar este trance y la gente pueda soportar las cuarentenas en su casa. Así que todo nuestro respaldo, toda nuestra solidaridad y todo nuestro compromiso con el pliego de emergencia que ha presentado el Comité Nacional de Paro. Un saludo muy fraternal. Y decirles que la Unión Patriótica, desde luego, a pedidas también está respaldando pues la propuesta de la renta básica. Un salario mínimo. No es lo que están pidiendo los colombianos. Pero yo creo que además estamos ayudando muchísimo a los campesinos. ¿Por qué? Porque la persona que recibe un salario mínimo en el campo puede comprarle a su vecino, puede ir a buscar las rucas, los plátanos, las papas, etcétera. Y esto también va a ayudar muchísimo a la gente del campo. Queremos que la pequeña tienda también, porque tiene el dinero para comprar en la tienda del barrio. Y esto es esencial, no solamente para que la persona que lo recibe, sino para toda la sociedad que está alrededor. Esto es muy importante. Y queremos además decirles que no estamos de acuerdo con esa distribución que ha hecho Finagro, a la cual le han trasladado 260 mil millones de pesos. No es posible que los campesinos pobres han recibido el 2%. Los medios, el 4%. Y los grandes ricos, el 96%. Este es agroingreso seguro otra vez. Es el colmo lo que han hecho realmente los señores del gobierno, etcétera. Nosotros necesitamos que la gente también de la clase media tenga efectivamente un estímulo. Y este estímulo tiene que ser un préstamo sin intereses. Eso lo hacen todos los países del mundo en este momento. ¿Por qué Colombia tiene que llenarles los bolsillos a los banqueros que se han vuelto unos verdaderos vampiros? La plata que se están asignando precisamente para que la gente pueda vivir en estos momentos de pandemia, de cuarentena, de confinamiento. Así es de que la Unión Patriótica respalda este planteamiento, pero además lo amplía a los sectores de la clase media. Desde la Central Unitaria de Trabajadores Cusbo y acá respaldamos incondicionalmente el pliego de emergencia presentado por el Comando Nacional de Paro al Gobierno Nacional de Duque. Respaldamos la iniciativa toda vez que recoge seis puntos fundamentales y prioritarios enfocados en el bienestar de la población en general, pero como una prioridad a la menos favorecida a nuestro país. Respaldamos la exigencia al respeto a los derechos de los ciudadanos colombianos y los derechos de los trabajadores. Una renta básica para los menos favorecidos de nuestro país. Una intervención por parte del Estado en generar un sistema de seguridad social universal y que cubra con las expectativas de todos los ciudadanos para tener un mejor bienestar. Un sistema educativo público y de buena calidad. Adicionalmente a eso, defender la producción nacional es una obligación del Estado que la producción nacional sea protegida máxima cuando encontramos que los tratados de libre comercio firmados de libre albedrío han generado inestabilidad económica a los empresarios nacionales. Y por último, exigirle al Estado, al Gobierno Nacional, la delegatoria de todos los decretos de emergencia que han expedido, violando con esto los derechos fundamentales de los trabajadores y la comunidad colombiana. Respaldo irrestricto al Comando Nacional de Paro a la Central Unitaria de Trabajadores en la Solicitud y Exigencia al Pliego de Emergencia presentado. Viva el Pliego de Emergencia presentado por el Comando Nacional de Paro. Viva la CUT, Central Unitaria de Trabajadores de Colombia. Bueno, un saludo a todas las personas que siguen conectadas aquí en el Facebook Live de la CUT. En un Facebook Live, pues, en un día muy especial, 20 de julio, Día de la Independencia, nuestros patriotas hace 210 años llamaron exactamente a independizarse de la corona española. Algo similar podríamos estar reclamando nosotros en el día de hoy, independizarnos de la dominación y de la intervención que hace los Estados Unidos sobre las naciones, los pueblos del mundo, pero especialmente sobre Colombia, y que hoy lo tiene como una plataforma para agredir a la nación y al pueblo venezolano, cosa que obviamente nosotros hemos venido rechazando y condenando. Y en este sentido, pues, estamos acompañando el rechazo a la decisión de este gobierno que ni siquiera comporta un criterio democrático para autorizar la presencia de tropas norteamericanas en el país, cosa, evidentemente, que viola nuestra soberanía nacional. Bueno, dicho esto, estamos en el punto 2 del pliego de emergencia, en el cual demandamos y exigimos una renta básica de emergencia. Para este tema de la renta básica de emergencia, tenemos a cuatro distinguidos personajes de la vida nacional que nos van a ilustrar realmente en qué consiste, a quién va dirigido, por qué la propuesta y por qué definitivamente necesitamos que el pueblo colombiano se apersone de este pliego de emergencia y, en particular, de este punto de la renta básica de emergencia. Este pliego ya fue presentado al gobierno, como lo han explicado todos los demás compañeros, hasta ahora el gobierno no ha dicho absolutamente nada y queremos que en el día de hoy, ayudados con el numeral pliego de emergencia, le exijamos al gobierno nacional que atienda al Comité Nacional de Paro, que a nombre de él se ha presentado, para que verdaderamente haya una interlocución con quienes desde la pandemia hoy han expresado sus angustias a través de este pliego de emergencia. Vamos a empezar con una primera pregunta sobre la renta básica. Yo creo que el tema primero es como, ¿a quién es afectado grandemente la pandemia y la cuarentena en este momento? Y específicamente, ¿quiénes se han quedado sin ingresos? Y que por tal motivo pareciese que es la única forma de poder decir que se les puede otorgar una renta básica. Nos acompaña en este punto el distinguido académico e inclusive participante de los medios de comunicación, el doctor Aurelio Suárez, a quien le dirigimos entonces de entrada esta pregunta. ¿Quiénes se han quedado sin ingresos en esta pandemia? Bueno, Fabio, en primer lugar, un saludo a todos los compañeros del panel, a Luciano, a Rosa María, a Jairo. Un agradecimiento a la CUDA y a las centrales obreras por la invitación para acompañar, como ustedes lo han querido, el pliego básico de emergencia que ha presentado las centrales obreras y el punto de la renta básica. Muy brevemente quiero describirle lo siguiente, Fabio. En Colombia, según la última clasificación de planeación nacional, los pobres que ganan menos de cuatro dólares al día o 250 mil pesos al mes, 12,8 millones de personas. Y los llamados vulnerables, esa categoría que han creado de personas que eventualmente salieron de la calificación de pobres y que han entrado incluso a través de ciertas transferencias condicionadas a tener un ingreso mayor, que ganan entre cuatro y diez dólares al día o entre 250 mil y 600 mil pesos mensuales, son otros 19 millones de personas. O sea que estamos hablando de que dentro del universo, que usted me dice quiénes son las personas que carecen de ingreso para en medio de la pandemia siquiera poder paliarse con su subsistencia, podríamos estar hablando de 31 millones de personas en Colombia. Ahora, este grupo de personas hay que vincularlo también a la situación de informalidad del mercado laboral. Si usted le agrega a esto que yo he descrito, que en Colombia entre el desempleo y la informalidad, medida por el DANE, porque puede ser mayor, estamos hablando que seis de cada diez colombianos han estado desempleados o en trabajo informal, podemos estar hablando de que prácticamente 30 millones de personas necesitan ese ingreso mínimo, por la vía del ingreso y por la vía del mercado del trabajo. Y termino con lo siguiente, Fabio. Cuando uno hace la cuenta de lo que el gobierno proclama que ha entregado a cerca de 20 millones de personas, en esta pandemia, habla incluso de un nivel de casi cuatro billones de pesos repartidos en cuatro meses a esos 20 millones de personas, da que a cada persona le han entregado 95 centavos de dólar por día. Cuando incluso el mismo Banco Mundial ha señalado que quien reciba menos de 5,50 dólares es definitivamente un pobre Estado. De tal forma que lo que podemos decir son dos cosas. Primero, son 30 millones de colombianos los que carecen de un ingreso sostenible, estable y aceptable para su subsistencia. En segundo término, que eso se ve por el ingreso básico y por el mercado laboral. Y en tercer lugar, que el gobierno nacional, en una actitud claramente cicadera y laxa y neoliberal, que el ministro Carrasquilla y el presidente Duque no le ha surtido a esta población ni siquiera a lo más mínimo para poder solventarse en las actuales circunstancias. Muy bien, Aurelio. Agradeciéndole por esas precisiones en los datos. Doctora Rosa María Mateus. Rosa María Mateus es abogada del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Ella nos quiere también participar de cuál es la dimensión de la problemática que hoy tienen los ciudadanos de Colombia que se han quedado sin ingresos en medio de esta pandemia y en medio de la cuarentena. Rosa María, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Un saludo muy especial a todas las personas que hoy acompañan este importante foro. no puedo dejar pasar la oportunidad de enviar un saludo muy especial a toda la central unitaria de trabajadores, a todos esos sindicatos que con todo su esfuerzo, su dignidad, también marcaron el camino de las ideas políticas de muchas de las personas que hoy acompañamos estas causas. Entonces, un saludo muy especial para todos y todas. Pues, en efecto, afortunadamente, Aureliano señaló todas estas cifras que ya nos dan un panorama bastante desalentador. Como siempre, las clases menos favorecidas, las clases más vulnerables, las personas que viven en esa informalidad del día a día, son quienes sobre todo se han visto afectadas. Hay que recordar que este concepto de la renta básica universal no es un concepto nuevo, no es un concepto que surge solo por esta crisis a la que nos ha traído esta pandemia, sino que es un concepto del cual ya se ha venido hablando durante muchos años y que incluso tiene unos regímenes que se pueden examinar para considerar que sí es posible y que realmente el gobierno colombiano debería adoptar una posición muchísimo más seria frente a las reflexiones que se han venido dando y frente a los reclamos y las peticiones que se están generando, ¿no?, a propósito de ese tema. Yo solo añadiría, pues, que el 10% de las personas más ricas del mundo poseen un 85% de la riqueza, que ya incluso muchas de esas personas que concentran riquezas han señalado como si por lo menos 10 empresas de las más grandes del mundo contribuyeran y pagaran unos impuestos y no continuaran, digamos, en esta lógica absurda de acumulación, pues, eso garantizaría la renta básica de una cantidad de personas en el mundo entero. Nosotros, al principio de la pandemia, pues, consideramos que este iba a ser un momento muy importante para la humanidad, para las reflexiones que hay que dar en torno a una cantidad de temas que se concentran y que salen a la luz en este momento, pero desafortunadamente esos debates y esas discusiones no se han dado de manera efectiva y al contrario se han concentrado pues en diluir, ¿no?, estos niveles de responsabilidad que le ataña al gobierno nacional y de no dar la respuesta efectiva que se requiere. Son cientos y miles de colombianos y colombianas las que hoy podríamos advertir pues ya están aguantando hambre, son cientos de colombianos que no están recibiendo esos apoyos y a esto, por supuesto, también es necesario verlo desde esta gran conflictividad que se está generando desde la corrupción que incluso ya en el panel anterior advertían y creemos pues que es importantísimo denunciar y dar los debates al respecto. Por supuesto, estas personas están sometidas a un nivel de riesgo gigante porque lo que nosotros hemos escuchado con gran tristeza y que lamentamos profundamente es o nos mata el virus o nos mata el hambre y esto merece una respuesta urgente por parte del gobierno nacional. Muy amable Rosa María por esa apreciación entre entre la vida y la cuarentena con hambre o sin hambre y eso depende de una renta básica como esta. Doctor Jairo Estrada Doctor Jairo Estrada es economista es profesor de la Universidad Nacional y un académico de muy importante en el país. Doctor Jairo Estrada realmente ¿qué es la renta básica? ¿Qué se pretende con este con este término de la renta básica? Bueno, Fabio, primero que todo un saludo para ti un saludo para Rosa María Aurelio Luciano contento de estar compartiendo este espacio del CUT y el Comando del Paro a propósito de la presentación del pliego de emergencia porque evidentemente estamos en una situación de excepción. cuando hablamos de la renta básica estamos hablando de un ingreso garantizado por el Estado es lo primero que hay que señalar es un ingreso que tiene que ser garantizado por el Estado es un ingreso que en principio está concebido como un ingreso como un ingreso universal es decir está pensado para todas las personas digamos que conforman una sociedad es un ingreso que debe ser incondicional además es decir aquí no hay condiciones no se trata de algo similar pues a lo que vemos nosotros con las políticas de subsidios condicionados que se promueven en el marco de políticas neoliberales es un ingreso que además debe tener la capacidad de garantizar consumos básicos de existencia de las personas en una sociedad ¿no es cierto? es decir ese es el propósito principal y no se entiende como un ingreso que sea sustitutivo de otras funciones de otras actividades que en todo caso debe cumplir el Estado en una sociedad es decir que la renta básica es complementaria al ejercicio de los derechos que hay en una sociedad en principio el concepto de renta básica se ha ido construyendo en el mundo desde la perspectiva de un derecho no es simplemente una concesión que hace el Estado sino es un derecho de la ciudadanía así como hay otros derechos y me parece que ese tema es importante ahora en el contexto del pliego de emergencia de la central unitaria de trabajadores y en general del comando del paro se está hablando de una renta básica de emergencia eso también es importante precisarlo por lo pronto el planteamiento que se ha hecho no es el planteamiento de una renta básica permanente que es la aspiración que tenemos digamos en nuestras sociedades sino se habla de una renta básica de emergencia para 30 millones de personas Aurelio ya nos explicó por qué 30 millones esto no es una cifra que salió de la manga sino es una cifra que sale de las realidades socioeconómicas de este país y se está hablando de una renta básica de emergencia de un salario mínimo y por 6 meses que entre otras cosas habría que decir pues es lo mínimo también en estas condiciones de pandemia en las que se ha demostrado que estamos frente a escenarios de excepcionalidad que muy probablemente pues van a trascender el periodo del semestre como se está viendo pues a la luz de todos los debates yo por ahora pues aproximaría ese planteamiento al respecto de la renta básica muy bien muy bien Jairo excelente esa apreciación de que la renta básica es un criterio universal e incondicional un derecho una cuestión muy especial doctor Luciano Sanín Luciano Sanín es el director de una ONG muy importante en el país una organización no gubernamental llamada Viva la Ciudadanía que ha estado siempre en estos temas de las reivindicaciones sociales y políticas del país papel importante cumple en el tema de el cumplimiento de los acuerdos de paz pero bueno hoy vamos a hablar de renta básica Luciano esta renta básica tiene reales posibilidades de ser un derecho hoy en Colombia tiene que abrir el micrófono Luciano muchas gracias Fabio por la invitación un saludo a todos los que nos están escuchando y viendo y a los que nos están acompañando yo creo que tiene muchas posibilidades Fabio por varias razones la primera y la principal es que se convirtió rápidamente en esta pandemia en una reivindicación una bandera de la ciudadanía que el Comando Nacional de Paro lo haya asumido que todas las centrales sindicales y los sindicatos afiliados están planteando que un grupo muy significativo de partidos ocho partidos que en el Congreso de alguna manera lo estén apoyando que sectores de opinión han salido editoriales esta semana que yo dije diciendo que llegó la hora de discutir esto es decir todo eso no lo teníamos hace cuatro meses esa posibilidad política ahora esa posibilidad política surge porque la pandemia hace ver algo que estaba ahí en la realidad y que nos tiró de frente y mostró y desnudó completamente la incapacidad del Estado y del sistema político y económico que tenemos de garantizarle medios de subsistencia de la población y le voy a mostrar esto porque el origen del concepto de renta básica y del derecho de renta básica está en una realidad que viene hace muchas décadas y es que el sistema económico neoliberal no garantizó ingresos a las personas que trabajan generó algo absurdo es trabajadores pobres porque la idea principal del trabajo era que si usted trabajaba salía de la pobreza pues este sistema no solamente no incluye a todos deja mucha gente en el desempleo sino que además muchos de los que trabajan trabajan y no alcanzan a tener medios de subsistencia con su trabajo y las políticas sociales cada vez más residuales y cada vez más focalizadas no lograban equilibrar esa situación esa realidad que se hace antes de la pandemia la traíamos y que se hace más visible y se radicaliza más con la pandemia pues muestra la necesidad absoluta de que en la sociedad creemos un mecanismo que le garantice a las personas medios de subsistencia y eso es un derecho un derecho poder subsistir en Colombia le dicen mínimo vital en la constitución es una posibilidad de que la sociedad bajo un mecanismo de redistribución ¿sí? a la inmensa mayoría de los que no pueden subsistir con su trabajo se le garantice en este momento la pandemia es radical esa necesidad es urgente porque además del hecho de que ya eran pobres y ya tenían pagos ingresos la imposibilidad de trabajar que tienen 8 millones de trabajadores en este momento en Colombia y la disminución de condiciones de los que trabajan todavía pues hace que ese ingreso sea absolutamente necesario pero más allá de la pandemia también hay razones suficientes para que esa reivindicación esté en el primer lugar del movimiento social y político de Colombia a mí me parece que sí hay posibilidades porque hay razones objetivas porque hay condiciones políticas y porque creo que es un gran acierto del comité de paro y de las centrales haberlo puesto pues en en ese orden electoral y que con la gente bueno antes antes de establecer de dónde vamos a sacar la plata yo le preguntaría a Rosa María usted dijo una frase terminando su primera intervención aquí en este panel que la gente terminaba entre la vida o la comida palabras más palabras menos sí esto obedece a que el gobierno no está haciendo no ha no ha atendido este reclamo qué deberíamos hacer para que el gobierno entienda este reclamo Rosa María bueno yo creo que que en eso hemos aprendido mucho de los sindicatos no y es continuar en la insistencia continuar en la denuncia y en el reclamo para que esto sea posible en efecto hay una gran cantidad de colombianos que no ha podido cuidarse no guardar una cuarentena efectiva y por eso las cifras también que hoy encontramos que incluso hay un subregistro muy importante no y que han tenido que salir a la calle pues a buscarlo del día al día y eso es una realidad claro no puedo dejar de señalar que también hay otras realidades ¿no? al que en este mismo sistema y este mismo modelo de consumo absurdo nos ha tenido y es la cantidad de gente que por ejemplo el día sin IVA pues se se desbocó ¿no? o sea es una cosa desaforada y de consumo y de algo que no debía haber pasado en el país ¿no? y en este país no debía estar sucediendo y pasando que la gente tenga que salir a la calle a buscar ese mínimo vital ¿no? porque en efecto sería el Estado el llamado a garantizar eso ahí hay un asunto muy importante y es que claro la renta básica y ese mínimo digamos para soportar este tipo de cuarentenas por supuesto tiene esa relación que nos compartía el profesor Jairo frente a los otros derechos que en este país lamentablemente no son garantizados ¿no? y eso es algo muy preocupante pero toda la sociedad y sobre todo esta sociedad de la clase media de la clase trabajadora de la clase digna de este país hay que seguir en esta insistencia en estas luchas y por eso me parece fundamental que hoy muchísimas personas estén siguiendo este foro justamente para alentarnos a seguir por más desolador que sea el panorama que tenemos en este momento y frente al gobierno del que estamos hablando ¿no? porque eso también hay que señalarlo y es que este gobierno está aprovechando esta pandemia para una cantidad de cosas horribles ¿no? las aspersiones aéreas las erradicaciones forzadas para darle más privilegios a las empresas para incluso saltarse procedimientos ambientales esta tragedia que vive la humanidad también viene muchísimo de ese irrespeto hacia la naturaleza hacia los ecosistemas y bueno frente a esa falta de voluntad lo único que sigue es seguir luchando y seguir reclamando estos derechos insistiendo desde todos los puntos de vista posibles desde el colectivo de abogados por supuesto estamos haciendo un apoyo importante desde el jurídico desde las campañas la plataforma de ESCA y bueno y ahora el Comité Nacional de Paro unido a esto entonces yo siento que cada vez tenemos que ser más quienes estemos impulsando este tipo de reclamaciones y continuar en la lucha histórica que ha tocado pues vivir muy amable Rosa María bueno y vamos terminando con con Aurelio primero y después con Jairo Aurelio ya sabemos que la renta básica pues la tenemos prevista para seis meses ¿sí? que es un que debería ser un derecho universal e incondicional que está para 30 millones de colombianos que se debaten obviamente alrededor de la pobreza y la vulnerabilidad ¿cuánto vale esta propuesta que estamos haciendo desde el Comité Nacional de Paro y hay recursos para esto? Bueno Fabio le he escuchado al senador Iván Marulanda y algunas de las personas que están promoviendo a escala legislativa esta iniciativa de que se trata por lo menos de garantizar un salario mínimo le cuento que los últimos datos de capacidad adquisitiva los colombianos muestran que incluso un salario mínimo no alcanza sino apenas para consumir el 60% de la canasta básica pero digamos que entremos en la lógica del salario mínimo estaríamos hablando de 30 millones de personas por cuatro meses serían 120 millones por 700 mil por 700 mil pues estaríamos hablando de una cifra cercana entre 10 y 12 billones de pesos de dónde debe salir esta plata esta plata tiene que salir y de paso aprovechar para dar un viraje yo diría que hay que aprovechar para dar un timonazo en la estructura tributaria del país Colombia es una estructura tributaria que es claramente inequitativa y regresiva tanto horizontal como verticalmente y entonces yo creo que además de garantizar esta renta básica aún con las limitaciones que he señalado esta renta básica tiene que servir para dar ese timonazo a una tributación es un primer paso hacia una tributación progresiva en Colombia y en ese sentido pues por supuesto yo creo que hay de sobra donde coger empecemos porque mire Fabio para un texto que estoy escribiendo sobre economía colombiana en los últimos 30 años encontré que los beneficios tributarios para los grandes empresas transnacionales y conglomerados financieros y mineros del país en los últimos en este siglo XXI han sumado a pesos del año 2019 196 billones de pesos eso quiere decir son 20 reformas tributarias de 10 billones la eliminación de los beneficios tributarios de parte de esos beneficios tributarios es de entrada en primer lugar el mecanismo más expedito para hacernos a esos recursos de la manera inmediata por supuesto que también podríamos aplicar otras cosas nuevas y voy a señalar algunas que han estado señalando los profesores Garay y Espitia que han sido unos mentores en esta idea desde el punto de vista académico como por ejemplo elevar la tasa de renta la tarifa de renta marginal a los colombianos de más altos ingresos a los súper súper ricos de Colombia a los de 0,01% yo le quiero contar Fabio que en Colombia el 1% de la riqueza el 1% de los colombianos tiene el 48% de la riqueza eso quiere decir una distribución de riqueza totalmente desigual y en Colombia hoy no existe impuesto al patrimonio ni impuesto a la riqueza ni existen los porcentajes que debería a ver igualmente en materia empresarial es decir le está bajando a las empresas grandes al mismo nivel que las pymes del 33% al 30% es decir beneficios tributarios patrimonios naturales rentas de personas naturales que pueden subirse incluso en tarifas marginales mucho más altos por eso diríamos los colombianos por eso no nos preocupemos que mucha tela hay de dónde cortar el problema es que el país tiene que entender que tiene que ser una presión política para que las decisiones en materia tributaria comiencen a tener incluso lo que algún mandato constitucional pues vaya uno a recurrir a él pero toca algún mandato constitucional ha señalado en materia de progresividad tanto vertical como horizontal en el sistema tributario y en la política fiscal del país Muy bien Aurelio Jairo si hay verdaderamente plata para pagar esta renta básica de emergencia Yo creo que lo primero que hay que señalar es que a la hora de pensar en los recursos no se debe pensar en una sola y exclusiva fuente de recursos sino que hay que recurrir a diversas modalidades digamos de la financiación y en ese sentido pues es preciso señalar que es necesario romper de manera definitiva con las políticas macroeconómicas neoliberales que se han movido en el campo digamos de la ortodoxia ¿no? De hecho la situación ya ha producido un quiebre de la llamada regla fiscal ha tenido que ser suspendida en perspectiva pensando en financiamiento de la renta básica obviamente que habría que considerar ¿no es cierto? la suspensión o el levantamiento definitivo de las políticas reitero de regla fiscal en la misma dirección me parece que hay que considerar o contemplar las posibilidades asociadas con esta que brinda la política monetaria es decir aquí va a ser necesario recurrir a una financiación vía emisión monetaria que obviamente pues debe hacer en términos que garanticen ¿no es cierto? que no se vaya esto a desbordar hacia escenarios de inflación pero digo que hay un margen desde luego que se puede manejar porque reitero no es una sola fuente desde luego que la fuente principal es la fuente que ha señalado Aurelio que es la que proviene de la creación de un impuesto extraordinario con vocación de permanencia ¿no es cierto? de que sea permanente a los grandes patrimonios en este país yo creo que ahí está la clave sociedades profundamente desiguales como esta son sociedades que tienen que avanzar hacia patrones en los que se reduzca digamos la desigualdad y una manera de hacerlo pues justamente es a través de la política tributaria ¿cómo? aumentando por un lado impuestos a los patrimonios sobre todo de las personas que hoy no los tienen pero también hay que recordar que aquí existe un vulgar régimen de excepciones a los grandes empresarios construidas durante las últimas tres décadas porque tenemos que tener presente que aquí lo que ha ocurrido es que mientras que a los ricos se le bajaron los impuestos a las transnacionales se le bajaron los impuestos los sectores medios y pobres de la población fueron incorporados cada vez más en la base tributaria de este país y hoy están pagando más impuestos y ayer el viceministro de Hacienda en entrevista para el tiempo nos anunciaba que tienen la pretensión todavía incluso de ampliar la base tributaria para agravar quién sabe qué quién sabe qué ingresos a la luz de lo que estamos mirando pero yo creo que junto con esto hay otras medidas que tienen un alcance que va más allá del inmediato plazo pensar en financiar yo creo que la aspiración nuestra una renta básica no de manera transitoria sino de manera permanente supone avanzar hacia transformaciones significativas del modelo económico existente en este país como lo señala el pliego del comando del paro hay que volver a la producción hay que volver a la producción nacional a la industria a la agricultura a la producción de alimentos es insólito que en este país se estén importando más de 14 millones de toneladas de alimentos cuando tendríamos todas las condiciones para eso de tal manera que esto no es sólo el tema de la tributación sino el cambio en el modelo económico el modelo económico tiene que sustentarse la producción y tiene que sustentarse en relaciones no depredadoras con la naturaleza pensar un nuevo modelo económico pasa en ese sentido obviamente por replantear el patrón energético existente en este país y pensando en el abandono graduar de las energías fósiles y construyendo digamos otras perspectivas en ese sentido y en esa materia de tal manera que efectivamente lo inmediato pues podemos recurrir a lo que nos ofrece la política monetaria la política fiscal digamos lo que nos ofrece la política de aumento de impuestos y demás pero no hacemos nada entre comillas o de gente que sí hacemos pero no hacemos lo suficiente si esto se acompaña también de propósitos de transformación de las bases sobre las cuales se sustenta el modelo económico que como lo han dicho lo ha hecho Rosa María y lo han dicho mis compañeros pues en buena medida es el que explica la situación en la que estamos porque lo que se ha puesto aquí con la pandemia al desnudo son los límites históricos de este orden social en el que nosotros vivimos y la manera como él se comporta pues frente a la población en su conjunto Bueno muy amable Jairo Luciano un mensaje final para despedir este segundo punto del Comité Nacional de Paro sobre una renta básica de emergencia Gracias Fabio pues lo primero que hay que decir es que esta renta básica de emergencia esta bandera le pega un cambio o le quiere dar un cambio fuerte a la política social del país impulsarla es volver a pensar en la política social romper con esos 30 años 40 años de neoliberalismo de políticas sociales focalizadas en miserabilistas de pequeños subsidios para las personas más con más bajos recursos esto rompe una política segundo es claro que esto se puede ya lo dijeron todos los panelistas hay condiciones para hacerlo en términos fiscales en términos de incluso de diseño mismo del Estado entre más universal y más generalizada sea es más fácil de gestionar lo tercero es que esto además hace algo que creo que es la parte más importante de todo este mensaje es que no solamente le sirve a las personas sino que también le sirve a la reactivación económica si las personas tienen ingresos la actividad económica se redinamiza y finalmente esta es una disputa es decir sobre este tema no hay un consenso político la renta básica como en general la definición de todas las políticas se encuentra en un pulso muy grande en el mundo y en Colombia entre las fuerzas que quieren aprovechar este momento para profundizar y radicalizar el neoliberalismo y lo que estaba diciendo el profesor Jairo ya están anunciando reformas laborales reformas tributarias regresivas y las fuerzas que están diciendo que este de esta pandemia salimos con un cambio de modelo ¿cierto? con un cambio de modelo que implica cuidar a las personas que implica cuidar el medio ambiente y por tanto desmontar las políticas que lo estaban afectando la renta básica está en esa disputa ya sabemos que hoy ya está anunciado la bancada alternativa de partidos alternativos presenta un proyecto de ley como el que el Comité Nacional de Pago está pidiendo pero también el Centro Democrático presenta otro sobre renta básica ellos en una idea miserabilista corta no redistributiva y nosotros en las fuerzas progresistas una idea más protectora y sobre todo redistribuida de la riqueza ahí hay un pulso y por tanto lo que define esto será la capacidad que tengan las fuerzas democráticas y progresistas de movilizarse para imponer un cambio de modelo después de esta pandemia muy amable Luciano muy amable doctora Rosa María Mateus del Cajar muy amable Aurelio Suárez ilustre académico y promotor de estos debates sobre la cuestión económica y social en el país al doctor Jairo Estrado profesor de la Universidad Nacional muchísimas gracias y a usted Luciano también muchas muchas gracias desde Viva a Pravio a la ciudadanía por su participación renta básica de un salario mínimo para 30 millones de colombianos por 6 meses es el reclamo del Comité Nacional de Paro y de otros sectores de la población incluido la bancada de oposición y otros sectores que corresponden al partido liberal y al partido de la U que reclaman hoy porque van a presentar el proyecto de ley para que verdaderamente esta sea una atención frente a las desatenciones de este gobierno que realmente no le ha querido dar nada a la ciudadanía y sí todos los banqueros muchísimas gracias por su atención atención a la ciudadanía